Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Moratorio, soy virólogo, doctor en ciencias biológicas y soy uno de los co-directores del test para identificar al virus por PCR y que se usa en toda salud pública del Uruguay. Hoy les voy a contar por qué debemos cuidarnos después de vacunarnos. Lo primero es que luego de recibir la vacuna, nuestro organismo necesita de semanas para poder generar las defensas que nos van a proteger cuando veamos al virus de forma natural. La vacunación va a ser progresiva en el tiempo, no va a ser de un día para el otro. Por lo tanto, tenemos que esperar que muchos uruguayos y uruguayas se vacunen para poder impedir que el virus se siga propagando dentro de la población. Es por eso que las medidas que hoy tenemos las vamos a tener que seguir usando por un buen tiempo. De esta manera vamos a lograr que ojalá a fin de año o inclusive antes, las vacunas sean totalmente efectivas y podamos combatir y empezar a acercarnos a aquella vieja normalidad luego de derrotar a este enemigo invisible.